En un vídeo que publicaron recientemente en redes sociales se puede ver a un joven que intenta realizar un truco de la talla de un tragafuegos, pero algo sale mal. Para lograrlo utiliza su mano como antorcha. 10. Cubre el brazo con un trapo bañado de combustible el cual enciende con la ayuda de un amigo. 11. Cuando éste acerca el brazo en llamas a su rostro para expulsar por su boca el combustible el fuego alcanza a quemarle el rostro y se introduce en el interior de su boca causándole gran dolor. 12. Las imágenes pueden herir su sensibilidad, se recomienda discreción rápidamente el joven logra quitarse el trapo incendiado del brazo y sin pensarlo dos veces se arroja al suelo con movimientos desesperados tratando de apagar la llama. 13. Con información de RT en esta nota, se prende fuego chiste sale mal traga fuego sale mal. 13. Subtitulado por Tinta